Hola, muy buenas. Estamos aquí de nuevo con la lección segunda de este módulo cuarto del curso de emprendimiento en cooperativas. Esta lección segunda la vamos a dedicar al análisis de lo que denominamos el régimen jurídico laboral del socio trabajador y vamos a analizar tres aspectos fundamentales para determinar o para qué configuran ese régimen jurídico. Recordemos que, como vimos en la lección anterior, es importante subrayar que el socio trabajador o de trabajo de una cooperativa mantiene un vínculo societario con independencia de que, además de su participación en el capital social, este tipo de socios también tienen una prestación de trabajo en favor de la cooperativa. Es más, recordad que si estamos hablando de cooperativas de trabajo asociado, el objeto fundamental de este tipo de cooperativas es precisamente generar un puesto de trabajo para este tipo de socios. Vamos a analizar esos tres puntos fundamentales para entender cuál es el régimen jurídico que afecta, insisto, al conjunto de derechos y obligaciones que tienen que ver con la prestación de trabajo de los socios trabajadores. Bien, en primer lugar es importante recordar y volver a insistir en que esa relación societaria que mantiene el socio trabajador con la cooperativa implica que, de entrada, las normas laborales no le resultan de aplicación y, por lo tanto, el conjunto de derechos y obligaciones que derivan de la prestación de trabajo no pueden estar reguladas o, mejor dicho, no se les aplica el régimen que puede aplicarse a los trabajadores de esa cooperativa o de cualquier otra empresa aunque presten servicios en el mismo sector. A título de ejemplo, pues, el horario, las vacaciones, la jornada o incluso la retribución no podremos aplicar el convenio colectivo del sectorial ni el resto de normas laborales. ¿Eso qué implica? Pues eso implica que los derechos y obligaciones en relación a esta prestación de trabajo van a tener que estar reguladas por las leyes cooperativas con carácter general, recordemos, la ley estatal y las leyes autonómicas, y a un nivel inferior, y aquí es donde entra en juego el principio de autonomía de la cooperativa, en las normas internas. Aquí rige el principio de autorregulación y, por lo tanto, tienen que ser las propias cooperativas las que regularán el conjunto de derechos y obligaciones del socio trabajador, insisto, sólo en relación a esa prestación de trabajo. Esas normas internas, bien puede ser el reglamento de régimen interior, pudiera ser los estatutos sociales o, incluso, en algunos aspectos, podría entrar a regular a través de acuerdos de la propia Asamblea General. Esta regulación interna en la normativa propia de las cooperativas, digamos que se les plantea una doble opción, o bien, por un lado, hacer una regulación ex novo sin tener en cuenta ningún tipo de referencia, o bien tomar como referencia las normas laborales. Pero, recordemos, hemos de insistir en que la normativa laboral no se aplica ni por defecto ni de manera automática. Para que podamos llevar a cabo una aplicación, por ejemplo, del convenio colectivo del sector en el que opere la cooperativa, será necesaria una recepción expresa de esos conjuntos de derechos y obligaciones, siempre relativos a los socios trabajadores. Obviamente, para los trabajadores que puedan prestar servicios en las cooperativas, sí que aplicaremos con normalidad las normas laborales. Bien, y en ese conjunto de normativa interna que ha regular los derechos y obligaciones, las leyes cooperativas, tanto la estatal como las autonómicas, sí que establecen, digamos, un contenido mínimo. A título de ejemplo, será necesario regular, por ejemplo, pues la categoría profesional del socio trabajador, la jornada, las vacaciones, regular su movilidad funcional, es decir, el cambio de funciones o de categoría dentro de la cooperativa, o incluso lo que denominamos la movilidad geográfica, es decir, el cambio de centro de trabajo ubicado en un distinto municipio al que pueda tener, prestar servicios originalmente. Y, por supuesto, una de las cuestiones más importantes, y con esto damos paso al segundo de los puntos, sería lo que denominamos la retribución del socio trabajador por su prestación de trabajo, es decir, lo que se conoce como el anticipo societario. Bien, respecto a este punto, es importante, con carácter previo, distinguir entre dos percepciones económicas que recibe el socio trabajador. Por un lado, tenemos el retorno cooperativo, que sería el derecho que tiene el socio trabajador a los excedentes que se pueda producir al finalizar del ejercicio económico, y que, por lo tanto, es un reparto de ese excedente económico. Y, por otro lado, tenemos propiamente el anticipo societario, que sería también un anticipo, precisamente, a cuenta de los posibles excedentes a final del ejercicio, pero que va a percibir con carácter mensual, con una periodicidad mensual, y, precisamente, retribuyendo su prestación de trabajo en la cooperativa. Es decir, se asimila respecto a un socio trabajador, perdón, un socio trabajador, respecto a un trabajador, el salario, respecto al anticipo societario, si bien es importante subrayar que el anticipo societario no tiene carácter salarial, no es salario, y eso tiene una consecuencia inmediata, y es que el socio trabajador de una cooperativa, frente a un trabajador por cuenta ajena, no va a tener la protección del FOCASA. Bien, respecto al anticipo societario, ¿qué es importante que retengamos? Ya hemos dicho algunas de las cuestiones, pero vamos a centrarse. En primer lugar, que el anticipo societario sí que deberá abonarse con esa periodicidad mensual, pero todo lo demás, es decir, el importe, la posibilidad o no de reducir esa cuantía, cómo se abona, deberá ser objeto de regulación interna dentro de la cooperativa, como hemos dicho, a través de esas normas, como puede ser el reglamento del régimen interior o el estatuto profesional del socio. Aquí surge una cuestión de tipo práctico muy importante, que es si ese anticipo societario que va a percibir el socio trabajador por su prestación de trabajo, está sometido a un mínimo o no, como ocurre con los trabajadores por cuenta ajena y el salario mínimo interprofesional. Bien, como hemos dicho antes en la lección anterior, y aquí para que veáis las consecuencias, habíamos dicho que la relación o el vínculo que une al socio trabajador con la cooperativa es una relación societaria, y que por lo tanto no le aplicamos las normas laborales, ni tampoco entre ellas singularmente los convenios colectivos. Eso significa que, de entrada, una cooperativa no está sometida a un límite mínimo en cuanto a la determinación del importe del anticipo societario. Dicho de otra forma, que la cooperativa podría determinar el importe que considere oportuno para fijar la retribución del trabajo del socio trabajador. Ahora bien, sí que es cierto que algunas leyes autonómicas establecen límites mínimos para determinar el importe del anticipo societario. Por ejemplo, pues las referencias pueden ser desde tomar como referencia el salario mínimo interprofesional, a tomar como referencia el salario medio del sector previsto en el convenio colectivo. Bien, en ese caso, lógicamente, la normativa interna de una cooperativa que esté erradicada en una comunidad autónoma, cuya legislación sí que establezca ese mínimo, tendrá que atenerse y respetarlo en sus normas internas. En aquellas comunidades donde no existan estos límites, obviamente, primará ese principio de autonomía y, por lo tanto, la cooperativa fijará el importe que estime oportuno. Bien, y por último, una cuestión importante para poder cerrar esta primera aproximación a lo que sería el régimen jurídico que llamamos laboral o régimen jurídico del socio trabajador, es una cuestión también de trascendencia práctica importante y es, en el caso de que un socio trabajador quiera o tenga que reclamar algún derecho por su prestación de trabajo, ante qué jurisdicción, es decir, ante qué tribunales podría hacerlo o debe hacerlo, mejor dicho. Bien, aquí recordemos que deberemos distinguir los dos aspectos que tiene el socio trabajador. Por un lado, el socio es socio por hacer esa aportación al capital social y, por lo tanto, cualquier conflicto que pueda derivarse de su aportación al capital social como socio, derechos derivados como socio, deberá hacerlo, deberá reclamarlo ante los tribunales de la jurisdicción civil. Por lo tanto, son los tribunales civiles los competentes para resolver este tipo de conflictos. En cambio, cuando lo que pretende el socio trabajador es reclamar algún derecho vinculado a su prestación de trabajo, acabamos de ver el anticipo societario, las vacaciones, una reclamación en jornada, este tipo de reclamaciones tendrá que hacerlo ante los tribunales laborales, es decir, ante lo que se denomina el orden jurisdiccional social. En todo caso, también es importante que remarquemos que las posibles cláusulas de sometimiento a arbitraje que se prevén en los estatutos sociales de algunas cooperativas no impedirá en ningún caso al socio trabajador que reclame sus derechos ante la jurisdicción competente en algunos de los tribunales que acabamos de comentar. Bien, y hasta aquí habríamos llegado a la segunda lección de este módulo cuarto, en el tercero nos adentraremos en el estudio, en el análisis del régimen disciplinario del socio trabajador. Nada más, nos vemos en la siguiente lección. Hasta ahora.